Siete cuarenta y dos minutos, siete cuarenta y dos, también a propósito de esta colaboración especial que nos hace favor la diputada Betty Marmolejo. Bueno, ella es diputada de la fracción parlamentaria del Partido Nacional, obviamente con temas importantes y que tiene que ver con esta idea de hacer conciencia y cultura sobre... ...sobre todo el día de hoy en esta ocasión especial para hablar de la participación de las mujeres en los temas político-electorales en nuestro país y que además se ha convertido, obviamente, en un tema fundamental. Tres de julio, que obviamente se refiere justamente a esta participación de las mujeres en lo que significa, significa justamente esta visión democrática que con la contribución de las mujeres desde 1953 en el 55, cuando ya hay la primera participación de las mujeres en los procesos electorales, pues se logra una recomposición importante del sistema político mexicano. Bueno, mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, muchas gracias. Como siempre, agradecida por este espacio para ti y para tus radioescuchas. Como siempre, muy amable. Tenemos ahí la fecha, estábamos revisando, Betty, es en octubre, en octubre, si no tengo mal la fecha, diecisiete de octubre de 1953, cuando se concede formalmente el voto a las mujeres en este país. O sea, es incipiente, por lo menos, la participación política de las mujeres en nuestro México. Así es, es muy reciente esta reforma en nuestro país. En 1963 es que se da esta reforma constitucional, pero es hasta 1955 que se tiene la emisión del voto por primera vez de las mujeres y la participación de mujeres como candidatas. Sí, claro. Y esto se da el 3 de julio y es lo que conmemoramos el pasado domingo. El pasado domingo y que obviamente tiene que ser una fecha significativa. La rectora Tere García Gasca también opinaba acerca de lo que ha sido la participación de las mujeres. Dijo, hay veintinueve, ha habido veintinueve gobernadoras en la historia de nuestro país. Actualmente hay ya mujeres gobernando diferentes estados de la república, nueve mujeres, y que obviamente representan una recomposición importante de la participación de las mujeres. ¿Cómo ha ido evolucionando esta participación? ¿Cómo ha ido desarrollándose, a pesar de las adversidades, de la equidad de género, de la igualdad, de los derechos humanos, la participación de las mujeres en nuestro país, mi querida Betis? Pues ha sido una lucha de muchos años en la que se reconoce, por supuesto, siempre a las activistas, a las promotoras de estos derechos de la igualdad político-electorales para las mujeres en nuestro país, en nuestro estado. Y bueno, que tiene su marco y su fundamento en instrumentos internacionales, como es la propia declaración de los derechos humanos, que desde su origen señala que todas las personas tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestro país. Después viene también lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que también ha suscrito nuestro país, México, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Los tres se refieren, en diferentes articulados, a esta participación en igualdad de la ciudadanía. Y no hacen una diferenciación en cuanto a lo que tiene que ver con la participación de hombres y mujeres. En ese sentido, México ha ido adoptando, a partir de la reforma del 2011, pues este principio también de igualdad y de paridad, que se ha derivado de varias reformas en nuestro país, las primeras en 2014, en las cuales yo tuve la oportunidad de ser impulsora aquí en el estado de Querétaro, la primera reforma en rango constitucional, de hecho la tuvimos antes que la reforma federal aquí en el estado de Querétaro, y marcamos un precedente muy importante para la participación, sobre todo en candidaturas a cargos de elección popular por parte de las mujeres. Después, en 2019, se da también la reforma de la paridad total, en la que ya esta oportunidad se extiende a todos los órdenes de gobierno y a todos los niveles. Eso quiere decir que la paridad ya no tan solo será vertical, sino también deberá de ser horizontal. Y es ahí también donde, pues, quienes hoy gobiernan, particularmente quienes dirigen el Ejecutivo, tienen la obligación constitucional de incluir en sus equipos de trabajo 50% de mujeres titulares en los cargos de primer nivel, así como de hombres. Así como de hombres, y que obviamente se ha ido consolidando, obviamente, con el trabajo, con el esfuerzo y la visión y dedicación de mujeres, que obviamente se han entregado de lleno a lo que tiene que ver no solamente con la lucha política, con la lucha social, con la lucha institucional, de lo que significa justamente esta participación política de las mujeres. En Querétaro, ¿cómo van estas posibilidades, estas, además, consideraciones constitucionales que tú ya refieres, mi querida Betty, para que en los próximos procesos electorales, ya incluso en los que recientemente acaban de ocurrir el año pasado, haya una presencia, una presencia social reconocida, no solamente como una cuota de género, sino también con una participación política que se ha ganado a pulso, Betty? Sí, en un principio, pues, estas son acciones afirmativas en las que, pues, por mandato de ley se da esta obligación a los partidos políticos de postular mujeres candidatas, pero la realidad es que esto es un tema de justicia. Si las mujeres no tuvieran la oportunidad de ser candidatas de esta forma, pues, difícilmente llegarían a ser propuestas para la elección de toda la ciudadanía. Entonces, este es un tema que involucra tanto a las instituciones como a la ciudadanía misma. La ciudadanía puede tener para elegir candidatas mujeres y no apostarse por ellas. Entonces, también es un tema que tenemos que estar trabajando con la sociedad para que confíen en estas candidatas mujeres. Claro, lo que fue las famosas Juanitas, ¿no? Que en algún momento también, dentro de estos fenómenos políticos que de repente ocurren en nuestro país, en este sistema político, que se proponía mujeres, pero después pedían una licencia y entonces subía quién era su suplente o quién era el segundo a bordo, y entonces era quien se encargaba de gobernar de repente en estos fenómenos de Kafka que ocurren en nuestro país, mi querida Betty Manu. Bueno, esa parte también ya se reguló. Hoy las mujeres que suplen a las candidatas son del mismo género, entonces ese tema ya no lo tenemos afortunadamente como posibilidad para que burlen la ley. Pero sí es importante también ir avanzando en otros temas que están pendientes, que se derivan de este tipo de reformas, como son los relacionados con la violencia política. La violencia política se da mucho más que para llegar al cargo en el ejercicio de funciones, en donde nos enfrentamos las mujeres a estas prácticas, pues de que solamente se tomaban las decisiones por algunos cuantos, y en la mayoría de los casos por caballeros. Entonces, en este sentido, las mujeres hemos venido trabajando también para que el reconocimiento no tan solo sea en numérica, sino que el reconocimiento también sea en la práctica. En la práctica, en la actividad política diaria. Las mujeres, con nuestro trabajo y con nuestra aportación, con nuestro conocimiento, lo hemos demostrado siempre. Oye, Betty, te tengo que preguntar antes de además hacer otro cuestionamiento que también me parece importante, que ya me están haciendo aquí en la referencia. Te pregunto, ¿cuáles serían los desafíos de esta agenda de mujeres hoy por hoy a propósito de los derechos humanos, de la participación política, de la no violencia política, de lo que significa incluso hasta la equidad de género, para que podamos pensar en una propuesta política, social, digo yo también, cultural, de participación de las mujeres hoy en nuestro país y en nuestro Querétaro? Los que mencionaba hace algún momento, hoy lo platicaba aquí en el acceso con la recién electa presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la maestra Grisel Muñoz. Ella participó en una acción afirmativa y es así que logra llegar a esta presidencia del Consejo General y también lo ha hecho como líder y como... Que había muchas mujeres, por cierto, además, ¿no? Y veníamos platicando justamente esta parte, que no tan solo se trata, como te lo decía, que las instituciones cambiemos o empecemos a abrir esta posibilidad de que las mujeres participen, sino que la sociedad misma, en todos los ámbitos de desarrollo, como es el público, el privado, pero también el social, hagamos conciencia y tengamos la convicción de este derecho, que es el derecho a la igualdad, que desde que se hizo la Declaración Universal, señala que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Somos iguales ante la ley, que obviamente nos presenta un escenario interesante, importante, que debemos considerar, que debemos tomar en cuenta. Y te preguntaría, por ejemplo, ¿tú crees en Querétaro o no hemos tenido una mujer gobernadora todavía? ¿Vamos a tener la posibilidad de vivirlo de esta forma? La semana pasada estuvo aquí en Querétaro Claudia Sheinbaum y le preguntaban... La pregunta cajonera, ¿no? Oiga, México está preparado para que una mujer lo gobierne. ¿Qué opinas al respecto, Betty Marbolejo? Yo creo que las mujeres estamos preparadas para gobernar. Entonces, invertiría la respuesta. Ahí más bien será cuestión de que se den las oportunidades a través de las instituciones políticas que postulan a las candidaturas y que la ciudadanía confíe en nosotras. Confíe en nosotras. Hoy hay mujeres muy destacadas también en el equipo, en el gabinete de Mauricio Curi González, empezando por la secretaria de Gobierno, si no tienes tu inconveniente, Guadalupe Muría, con una gran experiencia, con una gran sensibilidad, con una gran capacidad. Y bueno, haciendo un trabajo político, porque además esa es la encargada justamente del trabajo político en el estado de Querétaro, de muy alto nivel, y realmente haciendo estas alianzas institucionales que son necesarias para el buen funcionamiento del sistema social y político en el estado de Querétaro. Y ha habido también presidentas municipales, mujeres, hay también en este momento en el estado de Querétaro también alcaldesas que obviamente con una dignificación de lo que tiene que ver con esta lucha que se inició en 1953, ¿verdad?, para que nos quede clara la fecha en este tema y que, bueno, se ha ido poco a poco consolidando también para Querétaro. Sí, la reforma constitucional 17 de octubre de 1953 y la primera emisión del voto el 3 de julio de 1955. 55, donde ya hay participación de mujeres. Finalmente, los escenarios próximos, futuros, electorales, los ves con una mayor concurrencia, con una mayor participación de mujeres, con una participación libre, democrática, en paz, respetable, respetuosa también de la participación de las mujeres en estos momentos en nuestro país. Lo veo muy posible y veo con mayor determinación la participación de las mujeres que alzan la mano para decir aquí estoy y mi trabajo y mi servicio está pues a disposición de los ciudadanos. Son además mayoría en el padrón electoral, Betty. Así es, el 52% de la población. Sí, sí, sí. Por eso señalaba que es un tema de justicia y que es un tema, por supuesto, de derechos humanos. De derechos humanos, de trabajo, de congruencia y sobre todo también de una presencia importante, fundamental que refieren las mujeres para que podamos construir este sistema y este esquema social de representación paritaria y que significa también la posibilidad de vencer estos obstáculos que durante muchos años históricamente, culturalmente, no nos atrevíamos a vencer. Hoy las mujeres están decididas a convertirse justamente a ser ya la opción verdadera del cambio que requiere y que necesita este país y con ello también la posibilidad, la posibilidad de mirar, pienso yo, al Querétaro, al México que necesitamos construir con una perspectiva más de esta visión que tienen también y que han tenido las mujeres en la vida pública que hoy por hoy también conocemos en nuestro país, Betty. Así es y bueno, pues esto es importante también que lo conozcamos con este enfoque que es de derechos humanos y que las personas sepan que, pues, los derechos son inalienables, que los derechos son, a todos nosotros nos corresponden por el simple hecho de ser personas. ¿Es un mundo de mujeres? Es un mundo en el que debemos de convivir en igualdad hombres y mujeres. Me dicen que dónde te pueden contactar si tienes alguna red, alguna línea telefónica para que puedan ponerse en contacto contigo, mi querida Betty, ¿qué les podemos decir? Betty Marmolejo en Instagram, Beatriz Marmolejo en Facebook y en el 442-251-9100 en la legislatura. En la legislatura local, aquí en la 60 legislatura del Estado de Querétaro, a propósito de los temas que tienen que ver con los derechos humanos que tenemos que también hacer valer y que debemos defender y que debemos construir todos los días en los tres órdenes de gobierno y también desde la escuela, la oficina, el trabajo, las instituciones públicas y privadas y podamos tener un mundo mejor. Muy amable, gracias, Betty Marmolejo. Gracias, Aurelio. Que tengas buen día. Muchas gracias, como siempre, por el favor de tu compañía y por esta participación especial para Radar News en esta primera emisión. Son las 7.55 de la mañana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos, me voy a enlazar, voy a ir a Corea. Allá está el rector de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro. Allí el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, refirió que habrá por parte de la empresa Samsung una inversión de 500 millones de dólares para el Estado de Querétaro, lo que significa justamente un tema fundamental. Pero allá está el rector de la UTEC, justamente a propósito de esta vinculación académica y profesional con diferentes institutos tecnológicos allá en Corea, lazos de colaboración importantes de los que nos va a platicar el maestro Carlos Arredondo, además de la colaboración también de convenios con centros de educación, de desarrollo científico y tecnológico en Querétaro, en México y en Corea para llevar a cabo la primera cumbre de rectores de universidades allá en Corea del Sur y que obviamente tiene una participación muy importante en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Son las 7.56, su opinión siempre es la más importante. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. ¡Gracias!